Con ilusión, es como llega el alumnado a las jornadas de acogida. Es la forma en que la Universitat Politècnica de València da la bienvenida a sus estudiantes de primer curso. Unas jornadas que se celebran en todas las escuelas y facultades desde hace años y que este curso están marcadas por las medidas de seguridad ante la COVID-19. Hemos tenido que dividir las jornadas en cuatro veces e incluso no nos cabían todos contando esas cuatro veces y hemos tenido que buscar clases de forma síncrona y en streaming enseñarles lo que estábamos haciendo dentro del salón de actos porque no queríamos dejar de hacerlas. En horario de mañana y tarde se imparten varias charlas para informar de los diferentes servicios que ofrece la Universidad. Además, se explica el plan de estudios y se avanzan las posibilidades de estudiar en el extranjero y hacer prácticas en empresas. Bien, además así muy bien organizado también las medidas del COVID, hasta separación, todo y muy majos los profesores. Desde pequeña el tía había, claro, que quería pintar y ser artista y pues con suerte hice bachiller artístico y nada, pues he entrado aquí súper contenta, la verdad. La jornada finaliza con una visita a las instalaciones del centro. Gracias. 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 Gracias.